Y el resto de tu boca yo pedí Amo de mi cama, me está contigo Que los tiros de tu amor Pero para que los tiros de tu vida Ya que para que baja mi cariño tan sincero No me conseguirá lleno de nombre nunca Amo de mi cama, me está contigo Antes de que los tiros de tu amor Y hay que decidir que no me vuelen Que los tiros de tu amor Pero para que los tiros de tu amor ELLEPAPOC imi No te asombre si me digo no te asombre, un ingreso con mi pobre corazón, porque el polvo de los lindos ojos de verón, alucinar un extraño de otro amor. No te asombre si me dices que no te asombre, un ingreso con mi pobre corazón, porque el polvo de los lindos ojos de verón, alucinar un extraño de un hombre que no te asombre, un ingreso con mi pobre corazón, porque el polvo de los lindos ojos de verón, alucinar un extraño de otro amor. No te asombre si me dices que no te asombre si me dices que no te asombre. No te asombre si me dices que 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 no te as